hola cómo están mis queridos amigos de youtube pues regresando una vez más con ustedes hacer unos vídeos bueno ahorita vamos a preparar algo rico algo que es económico pero hace mucho tiempo ya no hacía este tipo de vídeos pero vamos a regresar otra vez hacer este vídeo bueno sin alargarles más el cuento vamos a hacer unos patacones con una ensalada de atún algo súper sencillo que todo el mundo lo sabe hacer aquí vamos a todos mis suscriptores que me siguen que están pendientes de todos los vídeos que yo hago muchas gracias por seguirme pues y vamos a comenzar a hacer vídeos de cocina de lo que se ocurra por ahí ya que no hay plata trabajando de manera normal pues toca ahora hacer plata con youtube y ustedes me van a ayudar a ser rico pero no rico ya estoy me van a ayudar a ser millonario mentira no se puede ser millonario en youtube no puedes tener para tus golosinas pero ser millonario es imposible así que empecemos con el vídeo ya sabes bien aquí como ustedes pueden ver 25 centavos de hierbita tenemos 75 centavos de verde tenemos un atún de un dólar 75 por ende ahí ya vamos 2 dólares con 75 25 centavos de cebolla 3 dólares 25 centavos de tomate 3 dólares con 25 y 25 centavos de limón 3 dólares con 5 puentes esas son las precios actuales de nuestro país Ecuador vamos a preparar unos ricos y deliciosos patacones y ahora vamos a ir a la manera de un chenote a la manera de un chenote ah 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 bien una vez lavada la tabla vamos a proceder a pintar la cebolla yo no sé y miren como me arden los ojos nunca había llorado tanto una vez que hemos picado la cebolla y me han visto llorar vamos a utilizar otro plato en el cual vamos a poner nuestra cebolla a mí me gusta dejarla así un rato en agua porque de esa manera también bota la lechecita que le llamamos nosotros vamos ahora con el tomate sacamos esta cosita de aquí porque eso es y procedemos a picar yo en lo particular pico de esta manera tomate listo hemos picado vamos a utilizar otro platino para poner nuestro tomate listo ya procedemos a enjuagar entonces ahora sí ya tenemos los picados tomates tomate cebolla el verde tenemos el atún la hierbita que tenemos que lavarla pero vamos a proceder a mezclar la ensalada para que ya esté lista al momento de servir ¿verdad? entonces que hago? vamos a botar esta agua recomendaciones no la mayuguen no la aplasten no la expriman a la cebolla en el agua porque muchos cogen y hacen esto y la exprimen y la exprimen para que se rega toda la lechecita eso que hace llorar yo les recomiendo que no porque entonces que estás comiendo osea yo no estarías comiendo nada de los nutrientes que trae la cebolla yo recomiendo que solo la enjuaguemos luego cogemos un tanto prudente de sal regamos sal ¿si? esparcimos bien compartimos bien y aquí aquí sobre la cebolla ponemos el limón sobre la cebolla y el sal ¿por qué no la ponemos sobre el tomate? o cuando ya está puesto el tomate porque de esa manera no se va a curtir bien la cebolla y el tomate va a absorber todo el jugo de limón entonces es preferible nosotros yo pongo la mano para que se asiente ahí la pepa y ahí mezclamos podemos probar está bien ustedes prueban a ver si está bien de sal y la cebolla está crujiente y ahora sí puedo vaciar el tomate ¿si? listo recomendación aún no revolver aún no revolver esto yo creo que lo debemos revolver siempre he sido del partidario y que lo debemos revolver al final ¿verdad? vamos a hacer lo siguiente vamos a sacar la hierbita la hierbita no sé como le llaman en su país a esto creo que le llaman cilantro o culantro no sé realmente yo le pongo siempre le pongo perejil es más rico le sacamos lo que sirve le sacamos lo que sirve y vamos a proceder uno le pone en esto yo no me gusta por eso no le pongo vamos a proceder a enjuagarlo siempre es bueno lavar todos tus productos siempre siempre enjuagar el tomate enjuagar la cebolla enjuagar la hierbita siempre es bueno enjuagar todo luego lo que hago es picarla entonces ahí ya una vez que está todo esto la dejamos aquí encima todavía no revolvemos porque si no si revolvemos ahorita el limón que está en la parte de abajo con la cebolla son muy fuertes y me van a matar la hierbita y me van a matar la estructura la consistencia del tomate listo esto lo podemos dejar ahí junto con él y luego nos vamos a recorrer hacia nuestra cocina donde ya tenemos aceite ya les voy a mostrar la cocina entonces así de fácil es preparar un rico y delicioso patacón con una ensaladita de atún ya saben lo mejor es el ferejil vamos a ver si ya está ya está caliente ponemos nuestros pataconcitos nuestros bebesitos los ponemos para que vayan cogiendo esto es un proceso no sé cómo lo haga en otros países yo creo que igual como los cortan más finos yo los corto medio brecitos vamos a hacer que se cocinen que cojan consistencia vamos a ver vamos a ver lo que vamos a hacer aquí básicamente es si no tenemos algo que aplastar nos buscamos una taza cualquier cosa que nos sirva de plan la parte de abajo lo que vamos a hacer es ponerlo ahí y lo aplastamos no mucho no hasta el fondo lo vamos a aplastar una cierta cantidad que quede un poquito infladito el patacón pero no hasta el fondo que no lo vamos a hacer la cara y Listo, hemos terminado esta área de la cocina y regresamos a la ensalada. Ahora sí, procedemos a revolver nuestra ensalada. Ahora sí, vamos a hacer villo. Hemos aprendido a hacer patacones con ensalada a la manera de el Chelo TV. Nos vemos en un próximo video porque ahorita me voy a disfrutar de mis patacones riquísimos, deliciosísimos. Así que, ¡chao! ¡Me muero! ¡Me muero de hambre! ¡Chau! ¡Me muero de hambre! ¡Chau! ¡Me muero de hambre! ¡Chau!